En esta zona prohibida del desierto del Namib, unas ruinas aisladas nos recuerdan un mundo desaparecido. Edificios esparcidos por una colina. La ciudad alemana de los diamantes, Kolmanskop. Hace cien años, este desierto baldío rebrotó. La fiebre del diamante irrumpió en esta antigua colonia alemana del suroeste de África, de cuya arena se extrajeron miles de estas piedras. Ciudades fantasma. Los diamantes de Namibia. Edificios de estilo ecléptico, de moda en Alemania, en mitad del desierto africano. Restos fantasmales de una pequeña Alemania en el suroeste africano. En esta zona prohibida del desierto del Namib. Unas ruinas aisladas nos recuerdan un mundo desaparecido. Edificios esparcidos por una colina. La ciudad alemana de los diamantes, Kolmanskop. Hace cien años, este desierto baldío rebrotó. La fiebre del diamante irrumpió en esta antigua colonia alemana del suroeste de África, de cuya arena se extrajeron miles de estas piedras. Ciudades fantasma. Los diamantes de Namibia. Los diamantes de Namibia. Edificios de estilo ecléptico, de moda en Alemania, en mitad del desierto africano. Restos fantasmales de una pequeña Alemania en el suroeste africano. Coros escolares de todo el país vienen aquí a ensayar. La acústica del salón del casino es excelente. Aquí pueden apreciar cómo la duna ha ido enterrando la casa poco a poco. Uno de los muros ya está casi derruido, así que procuren no acercarse. Era la oficina del propietario de la tienda, el encargado del suministro del almacén situado junto a la estación de tren. Cada trozo de madera, de acero, cada clavo procedía de Alemania. Todo lo que necesitaban se traía de Alemania. Sigamos por aquí. ¡Suscríbete al canal! El himno nacional de Namibia refleja la dura lucha por la independencia. Este joven país fue ocupado y explotado por varias naciones durante siglos. Antes de la Primera Guerra Mundial fue colonia alemana durante tres décadas. Después Sudáfrica se encargó de su administración hasta 1990. Pero un grupo de forasteros llegó antes de que los soldados, comerciantes y buscadores de diamantes alemanes entraran en escena. Los misioneros. Harmut Helwig es uno de sus descendientes. Los misioneros llegados vieron los destellos a su alrededor y escribieron a casa. Es como estar en el cielo. Atravesaron de noche el desierto en sus carros tirados por bueyes y veían las piedras brillar a la luz de la luna. Desde casa les contestaron. Preocuparos por las almas perdidas. No importa si el cielo está en la tierra. Miles de ellos atravesaron las dunas y ninguno reparó en la cantidad de diamantes que había allí. Arenas móviles que entierran lo que encuentran a su paso. El mar de dunas en el desierto del Nami. En medio de este árido paisaje, una estación de tren. Los alemanes empezaron a construir las vías en 1905 para el traslado de soldados. Los pueblos Herero y Nama se rebelaron contra los colonos y muchos nativos fueron apresados y convertidos en esclavos. Solo las vías del tren costaron unas 1500 vidas. Los trabajadores quitaban constantemente la arena de las vías. En 1908, uno de ellos, un hombre llamado Zacarías Leuala, tropezó con una piedra brillante mientras trabajaba. Y así estalló la fiebre del diamante. Leuala no aprovechó la oportunidad. Los únicos que se beneficiaron del auge del diamante fueron los blancos. Una carta enviada a Alemania describe la fiebre desatada. Al principio apenas teníamos que excavar para encontrar las piedras. Las cogías. Estaban ahí. Aparecieron las tiendas. La bandera negra, blanca y roja ondeaba orgullosa. Éramos del bando de los buscadores de diamantes. Las cambiantes dunas por las que pasaban los buscadores aún salpican el sur del Nami. Al principio, cualquier blanco podía conseguir permiso para ser buscador. Pero la sociedad colonial alemana comenzó a restringir el acceso a la zona. Y los 290 kilómetros de largo por los 97 de ancho del desierto fueron declarados zona prohibida o Spergebit. Palabra alemana aún en uso. La gente venía hasta aquí en busca de diamantes. Cien años después, una bióloga alemana, Ingrid Wiesel, busca algo muy diferente en la zona prohibida. Realiza un estudio sobre una nueva especie de hiena aparecida en la región. Hoy vamos a ir primero en dirección a los montes Cobis y de ahí podemos bajar hasta Rotkow y seguir la carretera. Sí, de ahí a Pabianberg. Sí, me gustaría investigar bien esta zona de aquí, frente a estas dunas, y después grillental por aquí. Sí, es por esta zona de aquí. Wiesel es doctora en biología e investiga el comportamiento de la hiena parda de la zona con la ayuda de unos collares con GPS que registran cada hora la posición del animal. Descarga los datos cuando sobrevuela la zona y rastrea las rutas migratorias. Les llenas pardas llevan rastreadores GPS. Nosotros descargamos los datos del rastreador a través de los receptores que tenemos instalados en el avión. Recopilamos hasta mil posiciones de cada animal por vuelo. Datos que corresponden a seis semanas de comportamiento. Es una gran cantidad de información. Hoy buscamos a un macho llamado Darwin. Hace un mes que le pusimos el transmisor y aún no lo hemos podido localizar. Espero que hoy sea el día. Ayer seguimos a una hembra. Obelixa. Tengo aquí todas registradas con sus nombres, no científicos, porque así me es más fácil recordarlos. Solo espero que hoy encontremos a Darwin, si no, tendremos que intentarlo de nuevo en septiembre. Cada dos meses Beissel se monta en el avión y recorre la zona prohibida al sur del Namib. La escasa población ha convertido la zona en un hábitat ideal para la tímida hiena paza. Yo diría que primero fuésemos directos a Prinsenboach y de ahí al interior. Pero hay que subir más, como a tres mil pies. Sí. El desierto más antiguo del mundo, el Namib, es un lugar de extremos, inviernos helados y abrasadores veranos. Son 300 kilómetros de costa atlántica, desde aquí a Sudáfrica. Y no hay mucho por el medio, solo arena, rocas y diamantes. Es por esa zona de allí, a la izquierda. Tenemos que girar 360 en algún momento. La antigua planta de lavado de diamantes junto a Coleman's Cup es un punto de referencia. La extracción de piedras preciosas requiere profesionales. Ingenieros, arquitectos, químicos y comerciales vinieron, la mayoría desde Alemania, con sus familias. Y durante 25 años, Coleman's Cup fue el hogar de varios cientos de personas. La ciudad creció gracias a los diamantes encontrados en la zona. En 1909, la media de producción era de 70.000 kilates al mes, el 20% de la producción mundial. Pero cuando los depósitos se agotaron, la gente comenzó a marcharse. Al principio traían el agua de Ciudad del Cabo. Era más cara que la cerveza y más preciada que el champán. Posteriormente, se descubrieron manantiales a 80 kilómetros de la costa y llevaron tuberías hasta Coleman's Cup. Se construyó una carnicería y una fábrica de hielo. Para el enfriamiento utilizaban amoníaco y ácido hidroclórico concentrado. Esta era la fábrica de hielo. Se construyó en 1910. Necesitaban profesionales alemanes a los que atraían ofreciéndoles un buen salario. Pero estos no querían vivir entre salvajes. Por eso la empresa daba a cada familia un congelador para la cocina. Eran congeladores de verdad, no como los de hoy. Se ponía el bloque de hielo aquí arriba. Los fabricaba un ebanista de la ciudad. Bajo el bloque de hielo había un compartimento para mantequilla, queso, carne y todo eso. Y otro un poco más grande debajo para la cerveza y el vino. Repartían el hielo gratis por las casas, al menos en las grandes mansiones de los ricos. Lo que intentaron en Kolmarskopf fue prolongar el estilo de vida que ya traían de casa los que llegaban. Lo que quiero decir es que no era barato traerlos. No era ninguno inculto. Era gente que dejaba atrás buenos trabajos y a sus propias familias. No iban a presentarse aquí sin sus mujeres y sus hijos para vivir en tiendas y beber cerveza caliente. Tenían que pintárselo como algo atractivo. Si no, las esposas hubieran dicho vivir en el desierto. Ni de broma. Por eso construyeron buenas casas, igual que las de Alemania. Y cuando esperaban invitados para la hora del té, pulían los pomos de las puertas y los envolvían en trapos. Cuando estaban a punto de llegar los invitados, los niños quitaban los trapos de los pomos para que luciesen. Era un símbolo de meticulosidad doméstica. Imposible demostrar si tu casa era machoza. Empieza un nuevo día en el casino. Donde un día los magnates del diamante bebían champán, hoy Almahet vende la famosa piedra a los turistas. El elemento más puro y más sólido encontrado en la naturaleza. Capaz hasta de cortar el cristal. El diamante es especialmente valioso. En la actualidad aún representan el 30% de los ingresos de Namibia. Buenos días, ¿has traído los papeles? Buenos días, sí, aquí están. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, ha sido fantástico. Almahet recibe piedras por el valor de cientos de miles de euros a diario. Todo está en orden. Bien, adiós, muchas gracias. Adiós, que tengas un buen día. Gracias. Los diamantes que vende no vienen directamente de la mina, sino que llegan tallados y con su certificado. El gobierno de Namibia considera la posesión de diamantes sin procesar o en bruto como un acto condenable y ofensivo hacia el esfuerzo por erradicar el contrabando de diamantes y el comercio ilícito. El mayor diamante encontrado en Namibia fue de 238 kilates. Ese fue el más grande. Lo normal es encontrar piezas más pequeñas, de tres o cuatro kilates, del tamaño de la cabeza de una cerilla. Cada uno tiene su graduación, que puede ser mayor o menor, y esto influye en el precio. Si la graduación es mayor, el precio sube y siempre hay que fijarse en la talla, el color, la pureza y el peso. A simple vista no hay diferencia, pero el color influye mucho en el precio. Cuanto más blanco sea, más preciado. El corte brillante redondo también es muy solicitado, pero tiene una talla más complicada al tener más facetas. El brillante tiene 58 facetas. Eso le convierte en la talla más cara. Es más laborioso. Se extrajo más de una tonelada métrica en diamantes de la zona prohibida en los años previos a 1914. Gracias al diamante, Colmanskop fue la ciudad más rica de África durante unos años. Tenían su propia escuela en un edificio de gran solidez. Incluso tenían un hospital al que llegó la primera máquina de rayos X del sur de África. El hospital atendía principalmente a familias de raza blanca, pero utilizaban los rayos X para saber si alguien se había tragado algún diamante, no sólo para las roturas óseas. Cuando la extracción de diamantes menguó, la infraestructura comenzó a hacer aguas. En 1952, el hospital fue el último edificio en ser abandonado al viento del suroeste, fuerte y frío, que recorre el árido paisaje de aquí. Los alemanes construían como en su país y le cantaban a la tierra que le habían quitado a los indígenas. Escrito por los boyscouts alemanes de la región en 1937, el subvestelit aún se considera el himno nacional no oficial de los namibios blancos. Con 19 años, Cristobie Benga está muy interesado por la historia germano-namibia. La línea entre el pasado y el presente pierde nitidez, mientras el controvertido subvestelit suena entre las ruinas. ¡Gracias! 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 La pasión de los alemanes por esta tierra creció aún más con el descubrimiento de los diamantes. August Stauch fue uno de los primeros millonarios del diamante. Este exrevisor ferroviario poseía la mitad de Coleman's Cop en su época de apogeo. Como dijo un visitante, Stauch vertió la cosecha de tres días en un tazón esmaltado, 500 kilates, 125.000 marcos de diamantes en un tazón de sopa, con un coste absolutamente ridículo. Namte posee gran parte del territorio, incluido Coleman's Cop. Se han reformado varios edificios desde 1980. Mientras, cada año más de 3.000 personas visitan la ciudad fantasma alemana al sur de Namibia. ¡Gracias! 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 Cerca de Kolmanskop está Luderitz, una ciudad portuaria de unos 20.000 habitantes en la costa atlántica. El lugar habitado más cercano está a casi 130 kilómetros. Ingrid Wiesel ha vivido y trabajado en Luderitz durante 16 años. Muchos estudiantes de Namibia como Rusa aprovechan la oportunidad de trabajar con la investigadora de hienas. Hoy se dirigen a la zona de diamantes restringida que administra NAMDEC. La corporación es una empresa conjunta dirigida por el gobierno de Namibia y de Bers, la empresa sudafricana que controla el mercado mundial del diamante. Solo determinadas personas como Wiesel pueden entrar en la zona prohibida. Atraviesan la antigua planta donde se procesaba el diamante junto a Kolmanskop y se van adentrando en el desierto. El Namib es muy árido. Muy pocos animales y plantas sobreviven aquí. Pero algunos inviernos llueve y entonces el desierto florece. Este tipo de plantas conserva el agua. Si las observamos, vemos la cantidad de agua que acumula en las hojas. No voy a tomarla ahora, pero no son plantas venenosas y el líquido es algo salado. Es lo mejor que le podía haber pasado a esta zona. Han creado áreas restringidas hasta la costa donde se encontraron los diamantes. Y gracias a estas áreas todo el territorio está protegido. Por eso el ambiente está limpio y sin contaminación. Pocos sitios en el mundo se igualan a este, excepto la zona costera que por supuesto sigue contaminándose. Pero aparte de esto, esta es la razón por la que la zona prohibida es tan especial. En 2008, una franja de 100 kilómetros a lo ancho del desierto fue declarada parque nacional por la singularidad de su flora y fauna. Pero se limitó mucho el acceso público porque se seguían extrayendo diamantes. Actividad que destruye el hábitat de muchos animales y plantas que viven aquí. Trabajamos en la zona prohibida, así que tenemos que lidiar con la industria minera. Desde que el Parque Nacional de Spergelbiet se puso en marcha, hemos debatido con varios ministros para tratar de desarrollar el turismo, prestando especial atención al impacto que supondría el mezclar humanos con la población de hienas. Hemos estudiado su comportamiento antes de la construcción de la planta, durante y después del cierre. En cuanto al desarrollo del Parque Nacional, la cosa es algo más complicada. Hay mucho que hacer antes de ponerse a trabajar. Antes de construir ningún pabellón o planear las rutas, tenemos que investigar cuál es el hábitat preferido de las hienas, para así saber qué áreas hay que proteger. Esas zonas se declararán reservas salvajes. Este proceso comenzó hace unos años. Pero en la zona de la costa acabamos de empezar. Y ya veremos qué pasa. Adelante, yo te guío. De acuerdo. Tú me sigues. Bien. Hans Smith es uno de los pocos privilegiados que pueden entrar en la zona prohibida. Vivió aquí su infancia y se encarga de guiar las visitas por la zona desde que se jubiló. Hoy quiere compartir sus vivencias con un guía más joven. Mira, si te fijas, ¿ves aquello de allí? Aquello de allí al fondo. Sí. Allí estaban las vías del tren, donde se encontraron los primeros diamantes. La búsqueda de diamantes se adentró más y más en el desierto. En la zona prohibida se creaba una ciudad minera tras otra. Se reclamaron los derechos por toda la costa hasta Elizabeth Bay. La colonia alemana del suroeste se convirtió en un territorio administrado por Sudáfrica tras la Primera Guerra Mundial. Pero aún había muchos alemanes trabajando en las minas. Uno de ellos era el padre de Hans Smith, que trabajaba en la zona prohibida del diamante junto a Elizabeth Bay, cuando Hans, con sólo un año, y su madre, llegaron a Sudáfrica en 1929. Mis primeras navidades las pasé en una de esas casas de madera. Decían que los alemanes debían vivir en una de estas antes de pasar a las de piedra. Para las navidades de 1930 ya vivíamos en una casa de piedra. Y como el agua escaseaba, teníamos un jardín muy pequeño. Tengo el negativo de una foto, pero no sé por qué lado se mira, porque no distingo la casa con claridad. Pero puedo enseñarte la casa donde viví en 1934 y 1935. Era la segunda vez que mi madre y yo veníamos a Elizabeth Bay. No es recomendable trepar por aquí. Yo ya me caí una vez. Mi cuarto estaba justo aquí. ¿Y ves esa ventana? Eso era la estación. Teníamos que ir para coger pan, carne o lo que necesitáramos. Todo traído de Ludwig o de Kolmanskopf, porque tenían un almacén y aquí, en 1934, no había ninguno. Sí que lo hubo en 1929. En 1929, aquello de allí atrás era un complejo de viviendas para los trabajadores negros. Pero en 1934 no quedaba nadie. El duro trabajo físico lo realizaban 800 trabajadores negros, la mayoría de Obambo, en el norte. Sus viviendas estaban alejadas de la ciudad alemana y se asemejaban más a establos que a casas. El eje aún gira. Esto es calidad, ¿no crees? Sí. Hay una inscripción. Sí. Grup Esen. La cocina central la ha sobrevivido casi intacta. Su techo acristalado era el último grito en aquel momento. Ahí había tres claraboyes y otra más por allí. Todas en fila, como esas de ahí, no se puede abrir. Es una pena. Existe una historia ligada a este lugar. Un hombre le pidió matrimonio a una chica en Alemania. Ella dijo que solo vendría si podía vivir bajo las palmeras. Supongo que cuando se vino de Alemania, él pintó estas paredes para ella. No sé si fueron felices o no. Es una lástima, pero no lo sé. No tiene techo. Desde aquí hay una vista a la bahía preciosa. ¿Qué son aquellos edificios de allí? Mira, aquellos de allí. Esa es la zona que abrieron para la nueva actividad. Hace poco se han descubierto nuevos depósitos de diamantes cerca de la ciudad minera de Elizabeth Bay. El aumento en el precio de los diamantes y la nueva técnica con láser para el tallado ha revalorizado la extracción de piedras más pequeñas. La mayoría de los diamantes que salen de Namibia son de calidad gema y destacan por su pureza. Ingrid Wiesel ha colocado cámaras en la zona. Namdeb le ha encargado un estudio sobre el impacto de las nuevas operaciones mineras en la población de hienas. La apagamos para poder abrirla, porque si no, va a sacar fotos de nosotras. Vamos a coger solo lo que necesitamos. Necesitamos esta caja de pilas recargables. Hoy tenemos que cambiar todas las pilas para los siguientes seis meses. Vale, esta cámara solo ha hecho 18 fotografías. Ahora tenemos que apagarla para poder sacar la tarjeta de memoria. Alguien ha robado la tarjeta. Esto es un poco incómodo por la malla, pero la conexión está aquí abajo. El problema es que ha pasado alguien por aquí y se ha llevado la tarjeta de memoria. Esto es parte de la zona prohibida, pero no puede estar vigilada constantemente. Cualquiera puede haber venido con su coche, bajarse, abrir la cámara y coger la tarjeta. Y lo han hecho. La cámara tiene una pequeña memoria para 18 fotos. Eso no es apenas nada. ¿Quién sabe? Quizás algún turista agotó la memoria de la suya y decidió coger la mía. Toma, coge esto. A ver qué sorpresa encontramos. Vale. Estas son nosotras. Mira. Sí. ¿Ves? Habría muchas, pero nada. Mira. Aquí hay una. Algo ha salido. Ahí se ve una cola. Le ves las rayas y las patas. Tienen un rayado muy particular. Es como su huella dactilar. Las distingue a unas de las otras. Por eso intentaba obtener muchas fotos, para estudiar las rayas. Pero como ves, va a ser largo. Te voy a enseñar una tanda antigua y así ves lo que solemos conseguir. Esto es lo que buscamos. Y aquí fuimos afortunados porque es de día. Se ve el color del animal y la presa que lleva en la boca. Aquí se ven muy bien las rayas. Fotografiamos a las hienas para estudiar su comportamiento. También su ritmo de crecimiento y su identidad, el pelaje. Es fácil confundir el rastro de una hiena con el de un chacal. Pero sé que estas son de hienas, porque han estado usando la zona de guarida. Vamos a acercarnos. Pero debemos tener cuidado, porque algunas se mueven durante el día. A ver si encontramos pisadas y así te muestro cómo son. Por cómo pisan, te haces una idea de la fuerza que tienen en las patas delanteras. Y lo débiles que son las traseras. Si se trata de un chacal, serían más como un perro. ¿Lo ves aquí? Estas son huellas de chacal. Hay bastante diferencia entre el chacal y la hiena. La planta de extracción de diamantes de Elizabeth Bay era la más moderna del mundo cuando se construyó en 1924. Toda la maquinaria vino de Alemania. Cada día aquí se procesaban 10.000 metros cúbicos de arena y grava. Tras el proceso de lavado, triturado y tamizado, los diamantes se cogían a mano. A una media de uno cada tres toneladas métricas. El mercado del diamante se colapsó a comienzos de la Gran Depresión en 1929. Augurando el final de la planta de Elizabeth Bay. Se cerró el 1 de julio de 1931, tras sólo cinco años. Muchas familias se quedaron en la ciudad, pero el proceso diamantino se desplazó al sur. Se encontraron depósitos enormes junto al río Orange y trasladaron parte de la planta de la planta hasta allí. Elizabeth Bay se abandonó a los elementos. La arena ha destruido casi todo. Aquello solía ser la mesa donde procesaban el diamante. Esta era la parte de comercio marítimo. Éramos muchos niños. La mina estaba prohibida, pero podíamos venir a la playa. Hoy la playa es la zona prohibida. Hoy las zonas prohibidas son la playa y el agua, porque se encuentran diamantes en el fondo del mar. Hace 100 millones de años, las erupciones volcánicas empujaron rocas diamantíferas desde el manto de la tierra hasta la superficie. El río Orange arrastró los diamantes hasta el océano y las corrientes los llevaron hacia el norte, donde se asentaron en el fondo del mar y en las playas. Ian y Percyville quieren trabajar como buscadores de diamantes. Participan en un programa de entrenamiento para buzos, subvencionado por el gobierno. La mitad de la población de Namibia está en paro. En Luderitz asciende a más del 60%. El sector de la pesca tiene problemas por la sobreexplotación pesquera y el turismo. Ian y Perciville tienen puestas sus esperanzas en la industria del diamante. Aún no tienen trabajo, pero quieren estar en forma para continuar el entrenamiento. Este oficio es el primer lugar. El agua está helada y hay fuertes corrientes. Tienen que mover pedruscos a profundidades mayores de 40 metros y recoger las rocas diamantíferas con un aspirador gigante. Tanto el fondo del mar como su vegetación suelen quedar gravemente afectados. Si consiguiese dinero con esto, me gustaría terminar mis estudios. Solo con pagarlos estaría satisfecho. cubrir las necesidades de mis hermanos. No podemos estar en la calle sin hacer nada y no aprovechar estas oportunidades. Puedo mejorar mi calidad de vida. Como sus dos amigos, que han conseguido trabajo en los muchos barcos de la zona que se dedican al diamante. André Allen lleva años en el negocio. Solía ser un buceador de diamantes. Ahora este sudafricano de 44 años lidera un equipo. ¿Puedes respirar bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Le escucho. Bien, 5 de 5. Sí. Vale, gracias. Muy bien, estás listo. Todo lo que sea superior a esto, el buzo tiene que moverlo. Debajo del agua puedes mover rocas tan grandes como esa máquina. La mayoría le llama palanca, nosotros lo llamamos la fisgona. Hay que cavar y golpear fuerte una capa de conglomerado que hay que romper con martillo. Tenemos una persona de seguridad para supervisar que todo vaya correctamente, que nadie se quede con nada. Antes de salir del puerto, las cámaras lo graban todo. Y esa está grabando esta zona y esta máquina. Por la noche, toda la gravilla revisada se pone en el agujero y se cubre con vigas de hierro y dos cerraduras. Y todo el barco se cierra con total seguridad. El supervisor tiene una llave y yo la otra. Siempre queremos salir al mar. Tras 21 días navegando, nos tomamos tres o cuatro de descanso y preparamos el barco de nuevo. Si hace buen tiempo y todos queremos, estamos en tierra menos de 10 días y a los 6 o 7 volvemos a alta mar. ¿Por qué? Dinero. Si no estás trabajando, si no estás en el agua, no hay dinero. Las casas, los aviones, los Ferraris están bajo el agua. Hay que ir a por ellos. Ya no es como en los viejos tiempos, que no sabías dónde ir para encontrarlos. Ahora vas en el barco con tu patrón y donde se decida, te sumerges y buscas. Si encuentras algo, eres afortunado. Lo normal es terminar el día con solo 50 kilates. Hasta que llega el día en que de repente tienes 200 de los grandes en el bolsillo y te gusta tu trabajo. Y vas a por más. Luderitz ha conocido muchos altibajos en todos estos años. Colonos alemanes, soldados y magnates del diamante han dejado su huella. Tienen su flota pesquera, barcos para diamantes y a veces turistas. Todos hemos puesto muchas esperanzas en el parque natural. Esperamos la llegada de muchos turistas y que cuando vengan, surjan nuevos negocios y traigan aire fresco a la ciudad. Hoy en día Luderitz está destinada a convertirse en otra ciudad fantasma y eso no es bueno. Soy la última que quiere ver la zona prohibida atestada de turistas, pero menos me apetece vivir en una ciudad fantasma. Las ruinas del ayer son parte de la Namibia de hoy, donde muchos se desesperan buscando un trabajo para poder comer. Los buenos tiempos de la fiebre diamantina quedan muy lejos. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, ha sido fantástico. Almahed recibe piedras por el valor de cientos de miles de euros a diario. Todo está en orden. Bien, adiós, muchas gracias. Adiós, que tengas un buen día. Gracias. Los diamantes que vende no vienen directamente de la mina, sino que llegan tallados y con su certificado. El gobierno de Namibia considera la posesión de diamantes sin procesar o en bruto como un acto condenable y ofensivo hacia el esfuerzo por erradicar el contrabando de diamantes y el comercio ilícito. El mayor diamante encontrado en Namibia fue de 238 quilates. Ese fue el más grande. Lo normal es encontrar piezas más pequeñas, de tres o cuatro quilates, del tamaño de la cabeza de una cerilla. Cada uno tiene su graduación, que puede ser mayor o menor, y esto influye en el precio. Si la graduación es mayor, el precio sube. Y siempre hay que fijarse en la talla, el color, la pureza y el peso. A simple vista no hay diferencia, pero el color influye mucho en el precio. Cuanto más blanco sea, más preciado. El corte brillante redondo también es muy solicitado, pero tiene una talla más complicada al tener más facetas. El brillante tiene 58 facetas. Eso le convierte en la talla más cara. Es más laborioso. Se extrajo más de una tonelada métrica en diamantes de la zona prohibida en los años previos a 1914. Gracias al diamante, Colmanskop fue la ciudad más rica de África. Durante unos años. Tenían su propia escuela en un edificio de gran solidez. Incluso tenían un hospital al que llegó la primera máquina de rayos X del sur de África. El hospital atendía principalmente a familias de raza blanca. Pero utilizaban los rayos X para saber si alguien se había tragado algún diamante, no sólo para las roturas óseas. Cuando la extracción de diamantes menguó, la infraestructura comenzó a hacer aguas. En 1952, el hospital fue el último edificio en ser abandonado al viento del suroeste, fuerte y frío, que recorre el árido paisaje de aquí. Los alemanes construían como en su país y le cantaban a la tierra que le habían quitado a los indígenas. Escrito por los boyscouts alemanes de la región en 1937, el Subbestelit aún se considera el himno nacional no oficial de los namibios blancos. Con 19 años, Cristo Vievenga está muy interesado por la historia germano-namibia. La línea entre el pasado y el presente pierde nitidez, mientras el controvertido Subbestelit suena entre las ruinas. ¡Gracias! 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 La pasión de los alemanes por esta tierra creció aún más con el descubrimiento de los diamantes. August Stauch fue uno de los primeros millonarios del diamante. Este exrevisor ferroviario poseía la mitad de Coleman's Cup en su época de apogeo. Como dijo un visitante, Stauch vertió la cosecha de tres días en un tazón esmaltado. 500 kilates, 125.000 marcos de diamantes en un tazón de sopa, con un coste absolutamente ridículo. Namdeh posee gran parte del territorio, incluido Kolmansko. Se han reformado varios edificios desde 1980. Mientras, cada año más de 3.000 personas visitan la ciudad fantasma alemana al sur de Namibia. ¡Gracias! 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 Cerca de Kolmansko está Luderitz, una ciudad portuaria de unos 20.000 habitantes en la costa atlántica. El lugar habitado más cercano está a casi 130 kilómetros. Ingrid Wiesel ha vivido y trabajado en Luderitz durante 16 años. Muchos estudiantes de Namibia, como Rusa, aprovechan la oportunidad de trabajar con la investigadora de hienas. Alemana, y se asemejaba más a establos que a casas. El eje aún gira. Esto es calidad, ¿no crees? Sí. Hay una inscripción. Sí. Grup Essen. Grup Essen. La cocina central ha sobrevivido casi intacta. Su techo acristalado era el último grito en aquel momento. Ahí había tres claraboyes, y otra más por allí. Todas en fila, como esas de ahí. No se puede abrir, es una pena. Existe una historia ligada a este lugar. Un hombre le pidió matrimonio a una chica en Alemania. Ella dijo que solo vendría si podía vivir bajo las palmeras. Supongo que cuando se vino de Alemania, él pintó estas paredes para ella. No sé si fueron felices o no, es una lástima, pero no lo sé. No tiene techo. Desde aquí hay una vista a la bahía preciosa. ¿Qué son aquellos edificios de allí? Mira, aquellos de allí. Esa es la zona que abrieron para la nueva actividad. Hace poco se han descubierto nuevos depósitos de diamantes cerca de la ciudad minera de Elizabeth Bay. El aumento en el precio de los diamantes y la nueva técnica con láser para el tallado ha revalorizado la extracción de piedras más pequeñas. La mayoría de los diamantes que salen de Namibia son de calidad gema y destacan por su pureza. Ingrid Wiesel ha colocado cámaras en la zona. Namdet le ha encargado un estudio sobre el impacto de las nuevas operaciones mineras en la población de hielas. La apagamos para poder abrirla. Vamos a coger solo lo que necesitamos. Necesitamos esta caja de pilas recargables. Hoy tenemos que cambiar todas las pilas para los siguientes seis meses. Vale, esta cámara solo ha hecho 18 fotografías. Ahora tenemos que apagarla para poder sacar la tarjeta de memoria. ¿Sabes qué? Alguien ha robado la tarjeta. Esto es un poco incómodo por la malla. Pero la conexión está aquí abajo. El problema es que ha pasado alguien por aquí y se ha llevado la tarjeta de memoria. Esto es parte de la zona prohibida, pero no puede estar vigilada constantemente. Cualquiera puede haber venido con su coche, bajarse, abrir la cámara y coger la tarjeta. Y lo han hecho. La cámara tiene una pequeña memoria para 18 fotos. Eso no es apenas nada. ¿Quién sabe? Quizás algún turista agotó la memoria de la suya y decidió coger la mía. Toma, coge esto. A ver qué sorpresa encontramos. Vale. Estas somos nosotras. Mira. Sí. ¿Ves? Habría muchas, pero nada. Mira. Aquí hay una. Algo ha salido. Ahí se ve una cola. Le ves las rayas y las patas. Tienen un rayado muy particular. Es como su huella dactilar. Las distingue a unas de las otras. Por eso intentaba obtener muchas fotos, para estudiar las rayas. Pero como ves, va a ser largo. Te voy a enseñar una tanda antigua y así ves lo que solemos conseguir. Esto es lo que buscamos. Y aquí fuimos afortunados porque es de día. Se ve el color del animal y la presa que lleva en la boca. Aquí se ven muy bien las rayas. Fotografiamos a las hienas para estudiar su comportamiento. También su ritmo de crecimiento. Y su identidad. El pelaje. Es fácil confundir el rastro de una hiena con el de un chacal. Pero sé que estas son de hienas. Porque han estado usando la zona de guarida. Vamos a acercarnos. Pero debemos tener cuidado porque algunas se mueven durante el día. A ver si encontramos pisadas y así te muestro cómo son. Por cómo pisan, te haces una idea de la fuerza que tienen en las patas delanteras. Y lo débiles que son las traseras. Si se trata de un chacal, serían más como un perro. ¿Lo ves aquí? Estas son huellas de chacal. Hay bastante diferencia entre el chacal y la hiena. La planta de extracción de diamantes de Elizabeth Bay era la más moderna del mundo cuando se construyó en 1924. Toda la maquinaria vino de Alemania. Cada día aquí se procesaban 10.000 metros cúbicos de arena y grava. Tras el proceso de lavado, triturado y tamizado, los diamantes se cogían a mano. A una media de uno cada tres toneladas métricas. El mercado del diamante se colapsó a comienzos de la gran depresión en 1929. augurando el final de la planta de Elizabeth Bay. Se cerró el 1 de julio de 1931 tras solo cinco años. Muchas familias se quedaron en la ciudad. Pero el proceso diamantino se desplazó. En esta zona prohibida del desierto del Namib, unas ruinas aisladas nos recuerdan un mundo desaparecido. Edificios esparcidos por una colina. La ciudad alemana de los diamantes, Kolmanskop. Hace cien años, este desierto baldío rebrotó. La fiebre del diamante irrumpió en esta antigua colonia alemana del suroeste de África, de cuya arena se extrajeron miles de estas piedras. Ciudades Fantasma. Los diamantes de Namibia. Edificios de estilo ecléptico, de moda en Alemania, en mitad del desierto africano. Restos fantasmales de una pequeña Alemania en el suroeste africano. En esta zona prohibida del desierto del Namib, Unas ruinas aisladas nos recuerdan un mundo desaparecido. Edificios esparcidos por una colina. La ciudad alemana de los diamantes, Kolmanskop. Hace cien años, este desierto baldío rebrotó. La fiebre del diamante irrumpió en esta antigua colonia alemana del suroeste de África, de cuya arena se extrajeron miles de estas piedras. Ciudades Fantasma. Los diamantes de Namibia. Los diamantes de Namibia. Los diamantes de Namibia. Edificios de estilo ecléptico, de moda en Alemania, en mitad del desierto africano. Restos fantasmales de una pequeña Alemania en el suroeste africano. Coros escolares de todo el país vienen aquí a ensayar. La acústica del salón del casino es excelente. Aquí pueden apreciar como la duna ha ido enterrando la casa poco a poco. Uno de los muros ya está casi derruido, así que procuren no acercarse. Era la oficina del propietario de la tienda, el encargado del suministro del almacén situado junto a la estación de tren. Cada trozo de madera, de acero, cada clavo, procedía de Alemania. Todo lo que necesitaban se traía de Alemania. Sigamos por aquí. ¡Gracias! 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 El himno nacional de Namibia refleja la dura lucha por la independencia. Este joven país fue ocupado y explotado por varias naciones durante siglos. Antes de la primera guerra mundial fue colonia alemana durante tres décadas. Después Sudáfrica se encargó de su administración hasta 1990. Pero un grupo de forasteros llegó antes de que los soldados, comerciantes y buscadores de diamantes alemanes entraran en escena. Los misioneros. Harmut Helwig es uno de sus descendientes. Los misioneros llegados vieron los destellos a su alrededor y escribieron a casa. Es como estar en el cielo. Atravesaron de noche el desierto en sus carros tirados por bueyes y veían las piedras brillar a la luz de la luna. Desde casa les contestaron. Preocuparos por las almas perdidas. No importa si el cielo está en la tierra. Miles de ellos atravesaron las dunas y ninguno reparó en la cantidad de diamantes que había allí. Arenas móviles que entierran lo que encuentran a su paso. El mar de dunas en el desierto del Nami. En medio de este árido paisaje, una estación de tren. Los alemanes empezaron a construir las vías en 1905 para el traslado de soldados. Los pueblos Herero y Nama se rebelaron contra los colonos y muchos nativos fueron apresados y convertidos en esclavos. Solo las vías del tren costaron unas 1500 vidas. Los trabajadores quitaban constantemente la arena de las vías. En 1908, uno de ellos, un hombre llamado Zacarías Lewala, tropezó con una piedra brillante mientras trabajaba. Y así estalló la fiebre del diamante. Lewala no aprovechó la oportunidad. Los únicos que se beneficiaron del auge del diamante fueron los blancos. Una carta enviada a Alemania describe la fiebre desatada. Al principio apenas teníamos que excavar para encontrar las piedras. Las cogías. Estaban ahí. Aparecieron las tiendas. La bandera negra, blanca y roja ondeaba orgullosa. Éramos del bando de los buscadores de diamantes. Hoy se dirigen a la zona de diamantes restringida que administra NAMDEC. La corporación es una empresa conjunta dirigida por el gobierno de Namibia y de BEARS, la empresa sudafricana que controla el mercado mundial del diamante. Sólo determinadas personas como Wiesel pueden entrar en la zona prohibida. Irmén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Atraviesan la antigua planta donde se procesaba el diamante junto a Kolmanskop y se van adentrando en el desierto. El Namib es muy árido. Muy pocos animales y plantas sobreviven aquí. Pero algunos inviernos llueve y entonces el desierto florece. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es lo mejor que le podía haber pasado a esta zona. Han creado áreas restringidas hasta la costa donde se encontraron los diamantes. Y gracias a estas áreas todo el territorio está protegido. Por eso el ambiente está limpio y sin contaminación. Pocos sitios en el mundo se igualan a este, excepto la zona costera que por supuesto sigue contaminándose. Pero aparte de esto, esta es la razón por la que la zona prohibida es tan especial. En 2008, una franja de 100 kilómetros a lo ancho del desierto fue declarada Parque Nacional por la singularidad de su flora y fauna. Pero se limitó mucho el acceso público porque se seguían extrayendo diamantes. Actividad que destruye el hábitat de muchos animales y plantas que viven aquí. Trabajamos en la zona prohibida, así que tenemos que lidiar con la industria minera. Desde que el Parque Nacional de Spergelbiet se puso en marcha, hemos debatido con varios ministros para tratar de desarrollar el turismo, prestando especial atención al impacto que supondría el mezclar humanos con la población de hienas. Hemos estudiado su comportamiento antes de la construcción de la planta, durante y después del cierre. En cuanto al desarrollo del Parque Nacional, la cosa es algo más complicada. Hay mucho que hacer antes de ponerse a trabajar. Antes de construir ningún pabellón o planear las rutas, tenemos que investigar cuál es el hábitat preferido de las hienas, para así saber qué áreas hay que proteger. Esas zonas se declararán reservas salvajes. Este proceso comenzó hace unos años. Pero en la zona de la costa acabamos de empezar. Y ya veremos qué pasa. Adelante, yo te guío. De acuerdo. Tú me sigues. Bien. Hans Smith es uno de los pocos privilegiados que pueden entrar en la zona prohibida. Vivió aquí su infancia y se encarga de guiar las visitas por la zona desde que se jubiló. Hoy quiere compartir sus vivencias con un guía más joven. Mira, si te fijas, ¿ves aquello de allí? Aquello de allí al fondo. Sí. Allí estaban las vías del tren, donde se encontraron los primeros diamantes. La búsqueda de diamantes se adentró más y más en el desierto. En la zona prohibida se creaba una ciudad minera tras otra. Se reclamaron los derechos por toda la costa hasta Elizabeth Bay. La colonia alemana del suroeste se convirtió en un territorio administrado por Sudáfrica tras la Primera Guerra Mundial. Pero aún había muchos alemanes trabajando en las minas. Uno de ellos era el padre de Hans Smith, que trabajaba en la zona prohibida del diamante junto a Elizabeth Bay cuando Hans, con solo un año, y su madre llegaron a Sudáfrica en 1929. Mis primeras navidades las pasé en una de esas casas de madera. Decían que los alemanes debían vivir en una de estas antes de pasar a las de piedra. Para las navidades de 1930 ya vivíamos en una casa de piedra. Y como el agua escaseaba, teníamos un jardín muy pequeño. Tengo el negativo de una foto, pero no sé por qué lado se mira, porque no distingo la casa con claridad. Pero puedo enseñarte la casa donde viví en 1934 y 1935. Era la segunda vez que mi madre y yo veníamos a Elizabeth Bay. No es recomendable trepar por aquí. Yo ya me caí una vez. Mi cuarto estaba justo aquí. ¿Y ves esa ventana? Eso era la estación. Teníamos que ir para coger pan, carne o lo que necesitáramos. Todo traído de Luderick o de Kolmanskopf. Porque tenían un almacén y aquí en 1934 no había ninguno. Sí que lo hubo en 1929. En 1929 aquello de allí atrás era un complejo de viviendas para los trabajadores negros. Pero en 1934 no quedaba nadie. El duro trabajo físico lo realizaban 800 trabajadores negros. La mayoría de Obambo, en el norte. Sus viviendas estaban alejadas de la ciudad. Las cambiantes dunas por las que pasaban los buscadores aún salpican el sur del Nami. Al principio cualquier blanco podía conseguir permiso para ser buscador. Pero la sociedad colonial alemana comenzó a restringir el acceso a la zona. Y los 290 kilómetros de largo por los 97 de ancho del desierto fueron declarados zona prohibida o Spärgebiet. Palabra alemana aún en uso. La gente venía hasta aquí en busca de diamantes. Cien años después, una bióloga alemana, Ingrid Wiesel, busca algo muy diferente en la zona prohibida. Realiza un estudio sobre una nueva especie de hiena aparecida en la región. Hoy vamos a ir primero en dirección a los montes Cobis y de ahí podemos bajar hasta Rotkow y seguir la carretera. Sí, de ahí a Pabianberg. Sí, me gustaría investigar bien esta zona de aquí, frente a estas dunas, y después grillen tal por aquí. Sí, es por esta zona de aquí. Wiesel es doctora en biología e investiga el comportamiento de la hiena parda de la zona con la ayuda de unos collares con GPS que registran cada hora la posición del animal. Descarga los datos cuando sobrevuela la zona y rastrea las rutas migratorias. Les llenas pardas llevan rastreadores GPS. Nosotros descargamos los datos del rastreador a través de los receptores que tenemos instalados en el avión. Recopilamos hasta mil posiciones de cada animal por vuelo. Datos que corresponden a seis semanas de comportamiento. Es una gran cantidad de información. Hoy buscamos a un macho llamado Darwin. Hace un mes que le pusimos el transmisor y aún no lo hemos podido localizar. Espero que hoy sea el día. Ayer seguimos a una hembra. Obelixa. Tengo aquí todas registradas con sus nombres, no científicos porque así me es más fácil recordarlos. Solo espero que hoy encontremos a Darwin, si no, tendremos que intentarlo de nuevo en septiembre. Cada dos meses Wiesel se monta en el avión y recorre la zona prohibida al sur del Namib. La escasa población ha convertido la zona en un hábitat ideal para la tímida hiena parza. Yo diría que primero fuésemos directos a Prinzenbosch y de ahí al interior. Pero hay que subir más, como a tres mil pies. Sí. El desierto más antiguo del mundo, el Namib, es un lugar de extremos, inviernos helados y abrasadores veranos. Son 300 kilómetros de costa atlántica, desde aquí a Sudáfrica. Y no hay mucho por el medio, solo arena, rocas y diamantes. Es por esa zona de allí, a la izquierda. Tenemos que girar 360 en algún momento. La antigua planta de lavado de diamantes junto a Coleman's Cup es un punto de referencia. La extracción de piedras preciosas requiere profesionales. Ingenieros, arquitectos, químicos y comerciales vinieron, la mayoría desde Alemania, con sus familias. Y durante 25 años, Coleman's Cup fue el hogar de varios cientos de personas. La ciudad creció gracias a los diamantes encontrados en la zona. En 1909 la media de producción era de 70.000 kilates al mes. El 20% de la producción mundial. Pero cuando los depósitos se agotaron, la gente comenzó a marcharse. Al principio traían el agua de Ciudad del Cabo. Era más cara que la cerveza y más preciada que el champán. Posteriormente se descubrieron manantiales a 80 kilómetros de la costa. Y llevaron tuberías hasta Coleman's Cup. Se construyó una carnicería y una fábrica de hielo. Para el enfriamiento utilizaban amoníaco y ácido hidroclórico concentrado. Esta era la fábrica de hielo. Se construyó en 1910. Necesitaban profesionales alemanes a los que atraían ofreciéndoles un buen salario. Pero estos no querían vivir entre salvajes. Por eso la empresa daba a cada familia un congelador para la cocina. Eran congeladores de verdad, no como los de hoy. Se ponía el bloque de hielo aquí arriba. Los fabricaba un evanista de la ciudad. Bajo el bloque de hielo había un compartimento para mantequilla, queso, carne y todo eso. Y otro un poco más grande debajo para la cerveza y el vino. Repartían el hielo gratis por las casas. Al menos en las grandes mansiones de los ricos. Lo que intentaron en Kolmarskop fue prolongar el estilo de vida que ya traían de casa los que llegaban. Lo que quiero decir es que no era barato traerlos. No era ninguno inculto. Era gente que dejaba atrás buenos trabajos y a sus propias familias. No iban a presentarse aquí sin sus mujeres y sus hijos para vivir en tiendas y beber cerveza caliente. Tenían que pintárselo como algo atractivo. Si no las esposas hubieran dicho vivir en el desierto, ni de broma. Por eso construyeron buenas casas, igual que las de Alemania. Y cuando esperaban invitados para la hora del té, pulían los pomos de las puertas y los envolvían en trapos. Cuando estaban a punto de llegar los invitados, los niños quitaban los trapos de los pomos para que luciesen. Era un símbolo de meticulosidad doméstica. Imposible demostrar si tu casa era machoza. Empieza un nuevo día en el casino. Donde un día los magnates del diamante bebían champán, hoy Almaget vende la famosa piedra a los turistas. El elemento más puro y más sólido encontrado en la naturaleza. Capaz hasta de cortar el cristal. El diamante es especialmente valioso. En la actualidad aún representan el 30% de los ingresos de Namibia. Buenos días, ¿has traído los papeles? Buenos días, sí, aquí. Ingrid Wiesel ha vivido y trabajado en Luderitz durante 16 años. Muchos estudiantes de Namibia, como Rusa, aprovechan la oportunidad de trabajar con la investigadora de Hienas. Hoy se dirigen a la zona de diamantes restringida que administra Namibia. La corporación es una empresa conjunta dirigida por el gobierno de Namibia y The Bears, la empresa sudafricana que controla el mercado mundial del diamante. Solo determinadas personas como Wiesel pueden entrar en la zona prohibida. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. El namib es muy árido. Muy pocos animales y plantas sobreviven aquí. Pero algunos inviernos llueve y entonces el desierto florece. Este tipo de plantas conserva el agua. Si las observamos, vemos la cantidad de agua que acumula en las hojas. No voy a tomarla ahora, pero no son plantas venenosas y el líquido es algo salado. Es lo mejor que le podía haber pasado a esta zona. El proceso comenzó hace unos años. Pero en la zona de la costa acabamos de empezar y ya veremos qué pasa. Adelante, yo te guío. De acuerdo. Tú me sigues. Bien. Hans Smith es uno de los pocos privilegiados que pueden entrar en la zona prohibida. Vivió aquí su infancia y se encarga de guiar las visitas por la zona desde que se jubiló. Hoy quiere compartir sus vivencias con un guía más joven. Mira, si te fijas, ¿ves aquello de allí? Aquello de allí al fondo. Sí. Allí estaban las vías del tren, donde se encontraron los primeros diamantes. La búsqueda de diamantes se adentró más y más en el desierto. En la zona prohibida se creaba una ciudad minera tras otra. Se reclamaron los derechos por toda la costa hasta Elizabeth Bay. La colonia alemana del suroeste se convirtió en un territorio administrado por Sudáfrica tras la Primera Guerra Mundial. Pero aún había muchos alemanes trabajando en las minas. Uno de ellos era el padre de Hans Smith, que trabajaba en la zona prohibida del diamante junto a Elizabeth Bay, cuando Hans, con solo un año, y su madre, llegaron a Sudáfrica en 1929. Mis primeras navidades las pasé en una de esas casas de madera. Decían que los alemanes debían vivir en una de estas antes de pasar a las de piedra. Para las navidades de 1930 ya vivíamos en una casa de piedra. Y como el agua escaseaba, teníamos un jardín muy pequeño. Tengo el negativo de una foto, pero no sé por qué lado se mira, porque no distingo la casa con claridad. Pero puedo enseñarte la casa donde viví en 1934 y 1935. Era la segunda vez que mi madre y yo veníamos a él. Les llenas pardas llevan rastreadores GPS. Nosotros descargamos los datos del rastreador a través de los receptores que tenemos instalados en el avión. Recopilamos hasta mil posiciones de cada animal por vuelo. Datos que corresponden a seis semanas de comportamiento. Es una gran cantidad de información. Hoy buscamos a un macho llamado Darwin. Hace un mes que le pusimos el transmisor y aún no lo hemos podido localizar. Espero que hoy sea el día. Ayer seguimos a una hembra. Obelixa. Tengo aquí todas registradas con sus nombres, no científicos, porque así me es más fácil recordarlos. Solo espero que hoy encontremos a Darwin, si no, tendremos que intentarlo de nuevo en septiembre. Cada dos meses Wiesel se monta en el avión y recorre la zona prohibida al sur del Namib. La escasa población ha convertido la zona en un hábitat ideal para la tímida hiena paza. Yo diría que primero fuésemos directos a Prinzenbosch y de ahí al interior. Pero hay que subir más, como a tres mil pies. Sí. El desierto más antiguo del mundo, el Namib, es un lugar de extremos, inviernos helados y abrasadores veranos. Son 300 kilómetros de costa atlántica, desde aquí a Sudáfrica. Y no hay mucho por el medio, solo arena, rocas y diamantes. Es por esa zona de allí, a la izquierda. Tenemos que girar 360 en algún momento. La antigua planta de lavado de diamantes junto a Coleman's Cup es un punto de referencia. La extracción de piedras preciosas requiere profesionales. Ingenieros, arquitectos, químicos y comerciales vinieron, la mayoría desde Alemania, con sus familias. Y durante 25 años, Coleman's Cup fue el hogar de varios cientos de personas. La ciudad creció gracias a los diamantes encontrados en la zona. En 1909 la media de producción era de 70.000 kilates al mes. El 20% de la producción mundial. Pero cuando los depósitos se agotaron, la gente comenzó a marcharse. Al principio, Tras y muchos nativos fueron apresados y convertidos en esclavos. Solo las vías del tren costaron unas 1.500 vidas. Los trabajadores quitaban constantemente la arena de las vías. En 1908, uno de ellos, un hombre llamado Zacarías Leuala, tropezó con una piedra brillante mientras trabajaba. Y así estalló la fiebre del diamante. Leuala no aprovechó la oportunidad. Los únicos que se beneficiaron del auge del diamante fueron los blancos. Una carta enviada a Alemania describe la fiebre desatada. Al principio apenas teníamos que excavar para encontrar las piedras. Las cogías. Estaban ahí. Aparecieron las tiendas. La bandera negra, blanca y roja ondeaba orgullosa. Éramos del bando de los buscadores de diamantes. Hoy se dirigen a la zona de diamantes restringida que administra NAMDEC. La corporación es una empresa conjunta dirigida por el gobierno de Namibia y de BERS, la empresa sudafricana que controla el mercado mundial del diamante. Solo determinadas personas como Wiesel pueden entrar en la zona prohibida. Atraviesan la antigua planta donde se procesaba el diamante, junto a Kolmanskop y se van adentrando en el desierto. El NAMID es muy árido. Muy pocos animales y plantas sobreviven aquí. Pero algunos inviernos llueve y entonces el desierto florece. Este tipo de plantas conserva el agua. Ciudades fantasma. Los diamantes de Namibia. Edificios de estilo ecléptico, de moda en Alemania, en mitad del desierto africano. Restos fantasmales de una pequeña Alemania en el suroeste africano. Coros escolares de todo el país vienen aquí a ensayar. La acústica del salón del casino es excelente. Aquí pueden apreciar cómo la duna ha ido enterrando la casa poco a poco. Uno de los muros ya está casi derruido, así que procuren no acercarse. Era la oficina del propietario de la tienda, el encargado del suministro del almacén situado junto a la estación de tren. Cada trozo de madera, de acero, cada clavo, procedía de Alemania. Todo lo que necesitaban se traía de Alemania. Sigamos por aquí. ¡Gracias! 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 El himno nacional de Namibia refleja la dura lucha por la independencia. Este joven país fue ocupado y explotado por varias naciones durante siglos. Antes de la primera guerra mundial fue colonia alemana durante tres décadas. Después Sudáfrica... El mayor diamante encontrado en Namibia fue de 238 kilates. Ese fue el más grande. Lo normal es encontrar piezas más pequeñas, de tres o cuatro kilates, del tamaño de la cabeza de una cerilla. Cada uno tiene su graduación, que puede ser mayor o menor, y esto influye en el precio. Si la graduación es mayor, el precio sube. Y siempre hay que fijarse en la talla, el color, la pureza y el peso. A simple vista no hay diferencia, pero el color influye mucho en el precio. Cuanto más blanco sea, más preciado. El corte brillante redondo también es muy solicitado, pero tiene una talla más complicada al tener más facetas. El brillante tiene 58 facetas. Eso le convierte en la talla más cara. Es más laborioso. Se extrajo más de una tonelada métrica en diamantes de la zona prohibida en los años previos a 1914. Gracias al diamante, Colmanskop fue la ciudad más rica de África. Durante unos años. Tenían su propia escuela en un edificio de gran solidez. Incluso tenían un hospital al que llegó la primera máquina de rayos X del sur de África. El hospital atendía principalmente a familias de raza blanca, pero utilizaban los rayos X para saber si alguien se había tragado algún diamante, no sólo para las roturas óseas. Cuando la extracción de diamantes menguó, la infraestructura comenzó a hacer aguas. En 1952, el hospital fue el último edificio en ser abandonado al viento del suroeste, fuerte y frío, que recorre el árido paisaje de aquí. Los alemanes construían como en su país y le cantaban a la tierra que le habían quitado a los indígenas. Escrito por los boyscouts alemanes de la región en 1937, el Sudwestelit aún se considera el himno nacional no oficial de los namibios blancos. La pasión de los alemanes por esta tierra creció aún más con el descubrimiento de los diamantes. August Stauch fue uno de los primeros millonarios del diamante. Este exrevisor ferroviario poseía la mitad de Kolmanskop en su época de apogeo. Como dijo un visitante, Stauch vertió la cosecha de tres días en un tazón esmaltado, 500 kilates, 125.000 marcos de diamantes en un tazón de sopa, con un coste absolutamente ridículo. Namte posee gran parte del territorio, incluido Kolmanskop. Se han reformado varios edificios desde 1980. Mientras, cada año más de 3.000 personas visitan la ciudad fantasma alemana al sur de Namibia. ¡Gracias! 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 Cerca de Kolmanskop está Luderitz, una ciudad portuaria de unos 20.000 habitantes en la costa atlántica. El lugar habitado más cercano está a casi 130 kilómetros. Prestando especial atención al impacto que supondría el mezclar humanos con la población de hienas. Hemos estudiado su comportamiento antes de la construcción de la planta, durante y después del cierre. En cuanto al desarrollo del parque nacional, la cosa es algo más complicada. Hay mucho que hacer antes de ponerse a trabajar. Antes de construir ningún pabellón o planear las rutas, tenemos que investigar cuál es el hábitat preferido de las hienas, para así saber qué áreas hay que proteger. Esas zonas se declararán reservas salvajes. Este proceso comenzó hace unos años, pero en la zona de la costa acabamos de empezar, y ya veremos qué pasa. Adelante, yo te guío. De acuerdo. Tú me sigues. Bien. Hans Smith es uno de los pocos privilegiados que pueden entrar en la zona prohibida. Vivió aquí su infancia, y se encarga de guiar las visitas por la zona desde que se jubiló. Hoy quiere compartir sus vivencias con un guía más joven. Mira, si te fijas, ¿ves aquello de allí? Aquello de allí al fondo. Sí. Allí estaban las vías del tren, donde se encontraron los primeros diamantes. La búsqueda de diamantes se adentró más y más en el desierto. En la zona prohibida se creaba una ciudad minera tras otra. Se reclamaron los derechos por toda la costa hasta Elizabeth Bay. La colonia alemana del suroeste se convirtió en un territorio administrado por Sudáfrica tras la Primera Guerra Mundial. Pero aún había muchos alemanes trabajando en las minas. Uno de ellos era el padre de Hans Smith, que trabajaba en la zona prohibida del diamante junto a Elizabeth Bay, cuando Hans con solo uno. El sector de la pesca tiene problemas por la sobreexplotación pesquera y el turismo. Ian y Percivil tienen puestas sus esperanzas en la industria del diamante. Aún no tienen trabajo, pero quieren estar en forma para continuar el entrenamiento. Este oficio es el primer lugar. El agua está helada y hay fuertes corrientes. Tienen que mover pedruscos a profundidades mayores de 40 metros y recoger las rocas diamantíferas con un aspirador gigante. Tanto el fondo del mar como su vegetación suelen quedar gravemente afectados. Si consiguiese dinero con esto, me gustaría terminar mis estudios. Solo con pagarlos estaría satisfecho. Cubrir las necesidades de mis hermanos. No podemos estar en la calle sin hacer nada y no aprovechar estas oportunidades. Puedo mejorar mi calidad de vida. Como sus dos amigos, que han conseguido trabajo en los muchos barcos de la zona que se dedican al diamante. André Allen lleva años en el negocio. Solía ser un buceador de diamantes. Ahora este sudafricano de 44 años lidera un equipo. ¿Puedes respirar bien? ¿Sí? ¿Me escuchas? Le escucho. Bien, cinco de cinco. Sí. Vale, gracias. Muy bien, estás listo. Todo lo que sea superior a esto, el buzo tiene que moverlo. Debajo del agua puedes moverlo. Namdet le ha encargado un estudio sobre el impacto de las nuevas operaciones mineras en la población de hienas. La apagamos para poder abrirla. Porque si no, va a sacar fotos de nosotras. Vamos a coger solo lo que necesitamos. Necesitamos esta caja de pilas recargables. Hoy tenemos que cambiar todas las pilas para los siguientes seis meses. Vale, esta cámara solo ha hecho 18 fotografías. Ahora tenemos que apagarla para poder sacar la tarjeta de memoria. ¿Sabes qué? Alguien ha robado la tarjeta. Esto es un poco incómodo por la malla. Pero la conexión está aquí abajo. El problema es que ha pasado alguien por aquí y se ha llevado la tarjeta de memoria. Esto es parte de la zona prohibida, pero no puede estar vigilada constantemente. Cualquiera puede haber venido con su coche, bajarse, abrir la cámara y coger la tarjeta. Y lo han hecho. La cámara tiene una pequeña memoria para 18 fotos. Eso no es apenas nada. ¿Quién sabe? Quizás algún turista agotó la memoria de la suya y decidió coger la mía. Toma, coge esto. A ver qué sorpresa encontramos. Vale. Estas somos nosotras. Mira. Sí. ¿Ves? Habría muchas, pero nada. Mira. Aquí hay una. Algo ha salido. Ahí se ve una cola. Le ves las rayas y las patas. Tienen un rayado muy particular. Es como su huella dactilar. Las distingue a unas de las otras. Por eso intentaba obtener muchas fotos, para estudiar las rayas. Pero como ves, va a ser largo. Te voy a enseñar una tanda antigua y así ves lo que solemos conseguir. Esto es lo que buscamos. Y aquí fuimos afortunados porque es de día. Se ve el color del animal y la presa que lleva en la boca. Aquí se ven muy bien las rayas. Fotografiamos a las hienas para estudiar su comportamiento. También su ritmo de crecimiento y su identidad, el pelaje. Es fácil confundir el rastro de una hiena con el de un chacal. Pero sé que estas son de hienas, porque han estado usando la zona de guarida. Vamos a acercarnos, pero debemos tener cuidado porque algunas se mueven durante el día. A ver si encontramos pisadas y así te muestro cómo son. Por cómo pisan, te haces una idea de la fuerza que tienen en las patas delanteras. Y lo débiles que son las traseras. Si se trata de un chacal, serían más como un perro. ¿Lo ves aquí? Estas son huellas de chacal. Hay bastante diferencia entre el chacal y la hiena. La planta de extracción de diamantes de Elizabeth Bay era la más moderna del mundo cuando se construyó en 1924. Toda la maquinaria vino de Alemania. Cada día aquí se procesaban 10.000 metros cúbicos de arena y grava. Tras el proceso de lavado, triturado y tamizado, los diamantes se cogían a mano. A una media de uno cada tres toneladas métricas. El mercado del diamante se colapsó a comienzos de la Gran Depresión en 1929, augurando el final de la planta de Elizabeth Bay. Se cerró el 1 de julio de 1931, tras sólo cinco años. Muchas familias se quedaron en la ciudad, pero el proceso diamantino se desplazó al sur. Se encontraron depósitos enormes junto al río Orange y trasladaron parte de la planta hasta allí. Al tener más facetas. El brillante tiene 58 facetas. Eso le convierte en la talla más cara. Es más laborioso. Se extrajo más de una tonelada métrica en diamantes de la zona prohibida en los años previos a 1914. Gracias al diamante, Colmanskop, fue la ciudad más rica de África durante unos años. Tenían su propia escuela en un edificio de gran solidez. Incluso tenían un hospital al que llegó la primera máquina de rayos X del sur de África. El hospital atendía principalmente a familias de raza blanca. Pero utilizaban los rayos X para saber si alguien se había tragado algún diamante, no sólo para las roturas óseas. Cuando la extracción de diamantes menguó, la infraestructura comenzó a hacer aguas. En 1952, el hospital fue el último edificio en ser abandonado al viento del suroeste, fuerte y frío, que recorre el árido paisaje de aquí. Los alemanes construían como en su país, y le cantaban a la tierra que le habían quitado a los indígenas. Escrito por los boyscouts alemanes de la región en 1937, el Subvestelit aún se considera el himno nacional no oficial de los namibios blancos. Con 19 años, Christophie Benga está muy interesado por la historia germano-namibia. La línea entre el pasado y el presente pierde nitidez, mientras el controvertido Subvestelit suena entre las ruinas. ¡Gracias! 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 Este es el hábitat preferido de las hienas, para así saber qué áreas hay que proteger. Esas zonas se declararán reservas salvajes. Este proceso comenzó hace unos años, pero en la zona de la costa acabamos de empezar, y ya veremos qué pasa. Adelante, yo te guío. De acuerdo. Tú me sigues. Bien. Hans Smith es uno de los pocos privilegiados que pueden entrar en la zona prohibida. Vivió aquí su infancia, y se encarga de guiar las visitas por la zona desde que se jubiló. Hoy quiere compartir sus vivencias con un guía más joven. Mira, si te fijas, ¿ves aquello de allí? Aquello de allí al fondo. Sí. Allí estaban las vías del tren, donde se encontraron los primeros diamantes. La búsqueda de diamantes se adentró más y más en el desierto. En la zona prohibida se creaba una ciudad minera tras otra. Se reclamaron los derechos por toda la costa hasta Elizabeth Bay. La colonia alemana del suroeste se convirtió en un territorio administrado por Sudáfrica tras la Primera Guerra Mundial. Pero aún había muchos alemanes trabajando en las minas. Uno de ellos era el padre de Hans Smith, que trabajaba en la zona prohibida del diamante junto a Elizabeth Bay, cuando Hans, con solo un año, y su madre, llegaron a Sudáfrica en 1929. Mis primeras Navidades las pasé en una de esas casas de madera. Decían que los alemanes debían vivir en una de estas antes de pasar a las de piedra. Para las Navidades de 1930... ...sigue contaminándose. Pero aparte de esto, esta es la razón por la que la zona prohibida es tan especial. En 2008, una franja de 100 kilómetros a lo ancho del desierto fue declarada Parque Nacional por la singularidad de su flora y fauna. Pero se limitó mucho el acceso público porque se seguían extrayendo diamantes, actividad que destruye el hábitat de muchos animales y plantas que viven aquí. Trabajamos en la zona prohibida, así que tenemos que lidiar con la industria minera. Desde que el Parque Nacional de Spergelbiet se puso en marcha, hemos debatido con varios ministros para tratar de desarrollar el turismo, prestando especial atención al impacto que supondría el mezclar humanos con la población de hienas. Hemos estudiado su comportamiento antes de la construcción de la planta, durante y después del cierre. En cuanto al desarrollo del Parque Nacional, la cosa es algo más complicada. Hay mucho que hacer antes de ponerse a trabajar. Antes de construir ningún pabellón o planear las rutas, tenemos que investigar cuál es el hábitat preferido de las hienas, para así saber qué áreas hay que proteger. Esas zonas se declararán reservas salvajes. Este proceso comenzó hace unos años, pero en la zona de la costa acabamos de empezar y ya veremos qué pasa. Adelante, yo te guío. De acuerdo. Tú me sigues. Bien. Hans Smith es uno de los pocos privilegiados que pueden entrar en la zona prohibida. Vivió aquí su infancia y se encarga de guiar las visitas por la zona desde que se jubiló. Hoy quiere compartir sus vivencias con un guía más joven. Mira, si te fijas, ¿ves aquello de allí? Aquello de allí al fondo. Sí. Allí estaban las vías del tren, donde se encontraron los primeros diamantes. La búsqueda de diamantes se adentró más y más en el desierto. En la zona prohibida se creaba una ciudad minera tras otra. Se reclamaba que era barcos para diamantes y a veces turistas. Todos hemos puesto muchas esperanzas en el parque natural. Esperamos la llegada de muchos turistas y que cuando vengan surjan nuevos negocios y traigan aire fresco a la ciudad. Hoy en día, Luderitz está destinada a convertirse en otra ciudad fantasma y eso no es bueno. Soy la última que quiere ver la zona prohibida atestada de turistas, pero menos me apetece vivir en una ciudad fantasma. Las ruinas de la Yer son parte de la Namibia de hoy, donde muchos se desesperan buscando un trabajo para poder comer. Los buenos tiempos de la fiebre diamantina quedan muy lejos. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, ha sido fantástico. Almahed recibe piedras por el valor de cientos de miles de euros a diario. Todo está en orden. Bien, adiós, muchas gracias. Adiós, que tengas un buen día. Gracias. Los diamantes que vende no vienen directamente de la mina, sino que llegan tallados y con su certificado. El gobierno de Namibia considera la posesión de diamantes sin procesar o en bruto como un acto condenable y ofensivo hacia el esfuerzo por erradicar el contrabando de diamantes y el comercio ilícito. El mayor diamante encontrado en Namibia fue de 238 kilates. Ese fue el más grande. Lo normal es encontrar piezas más pequeñas. de tres o cuatro kilates del tamaño de la cabeza de una cerilla. Cada uno tiene su graduación que puede ser mayor o menor y esto influye en el precio. Si la graduación es mayor el precio sube y siempre hay que fijarse en la talla, el color, la pureza y el peso. a simple vista no hay diferencia. Y co-concentrado. Esta era la fábrica de hielo. Se construyó en 1910. Necesitaban profesionales alemanes a los que atraían ofreciéndoles un buen salario. pero estos no querían vivir entre salvajes. Por eso la empresa daba a cada familia un congelador para la cocina. Eran congeladores de verdad, no como los de hoy. Se ponía el bloque de hielo aquí arriba. Los fabricaba un ebanista de la ciudad. Bajo el bloque de hielo había un compartimento para mantequilla, queso, carne y todo eso. Y otro un poco más grande debajo para la cerveza y el vino. Repartían el hielo gratis por las casas, al menos en las grandes mansiones de los ricos. Lo que intentaron en Kolmarskop fue prolongar el estilo de vida que ya traían de casa los que llegaban. Lo que quiero decir es que no era barato traerlos. no era ninguno inculto. Era gente que dejaba atrás buenos trabajos y a sus propias familias. No iban a presentarse aquí sin sus mujeres y sus hijos para vivir en tiendas y beber cerveza caliente. Tenían que pintárselo como algo atractivo. Si no, las esposas hubieran dicho vivir en el desierto, ni de broma. Por eso construyeron buenas casas igual que las de Alemania y cuando esperaban invitados para la hora del té pulían los pomos de las puertas y los envolvían en trapos. Cuando estaban a punto de llegar los invitados los niños quitaban los trapos de los pomos para que luciesen. Era un símbolo de meticulosidad doméstica. Imposible demostrar si tu casa era machoza. empieza un nuevo día en el casino. donde un día los magnates del diamante bebían champán hoy Almaget vende la famosa piedra a los turistas. El elemento más puro y más sólido encontrado en la naturaleza capaz hasta de cortar el cristal. El diamante es especialmente valioso. En la actualidad aún representan el 30% de los índios. Población de hienas. Hemos estudiado su comportamiento antes de la construcción de la planta durante y después del cierre. En cuanto al desarrollo del parque nacional la cosa es algo más complicada. Hay mucho que hacer antes de ponerse a trabajar. Antes de construir ningún pabellón o planear las rutas tenemos que investigar cuál es el hábitat preferido de las hienas para así saber qué áreas hay que proteger. Esas zonas se declararán reservas salvajes. Este proceso comenzó hace unos años pero en la zona de la costa acabamos de empezar y ya veremos qué pasa. adelante yo te guío de acuerdo tú me sigues bien Hans Smith es uno de los pocos privilegiados que pueden entrar en la zona prohibida vivió aquí su infancia y se encarga de guiar las visitas por la zona desde que se jubiló hoy quiere compartir sus vivencias con un guía más joven mira si te fijas ves aquello de allí aquello de allí al fondo sí allí estaban las vías del tren donde se encontraron los primeros diamantes la búsqueda de diamantes se adentró más y más en el desierto en la zona prohibida se creaba una ciudad minera tras otra se reclamaron los derechos por toda la costa hasta Elizabeth Bay la colonia alemana del suroeste se convirtió en un territorio administrado por Sudáfrica tras la primera guerra mundial pero aún había muchos alemanes trabajando en las minas uno de ellos era el padre de Hans Smith que trabajaba en la zona prohibida del diamante junto a Elizabeth Bay cuando Hans con sólo un año y su madre llegaron a Sudáfrica en 1929 para el enfriamiento utilizaban amoníaco y ácido hidroclórico concentrado esta era la fábrica de hielo se construyó en 1910 necesitaban profesionales alemanes a los que atraían ofreciéndoles un buen salario pero estos no querían vivir entre salvajes por eso la empresa daba a cada familia un congelador para la cocina eran congeladores de verdad no como los de hoy se ponía el bloque de hielo aquí arriba los fabricaba un evanista de la ciudad bajo el bloque de hielo había un compartimento para mantequilla queso carne y todo eso y otro un poco más grande debajo para la cerveza y el vino repartían el hielo gratis por las casas al menos en las grandes mansiones de los ricos lo que intentaron en Kolmarskop fue prolongar el estilo de vida que ya traían de casa los que llegaban lo que quiero decir es que no era barato traerlos no era ninguno inculto era gente que dejaba atrás buenos trabajos y a sus propias familias no iban a presentarse aquí sin sus mujeres y sus hijos para vivir en tiendas y beber cerveza caliente tenían que pintárselo como algo atractivo si no las esposas hubieran dicho vivir en el desierto ni de broma por eso construyeron buenas casas igual que las de Alemania y cuando esperaban invitados para la hora del té pulían los pomos de las puertas y los envolvían en trapos cuando estaban a punto de llegar los invitados los niños quitaban los trapos de los pomos para que luciesen era un símbolo de meticulosidad doméstica imposible demostrar si tu casa era machoza empieza un nuevo día en el casino donde un día los magnates del diamante bebían champán hoy Almaget vende la famosa piedra a los turistas el elemento más puro y más sólido encontrado en la naturaleza capaz hasta de cortar el cristal el diamante es especialmente situado junto a la estación de tren cada trozo de madera de acero cada clavo procedía de Alemania todo lo que necesitaban se traía de Alemania sigamos por aquí ¡Gracias! El himno nacional de Namibia refleja la dura lucha por la independencia este joven país fue ocupado y explotado por varias naciones durante siglos antes de la primera guerra mundial fue colonia alemana durante tres décadas después Sudáfrica se encargó de su administración hasta 1990 pero un grupo de forasteros llegó antes de que los soldados comerciantes y buscadores de diamantes alemanes entraran en escena los misioneros Harmut Helwig es uno de sus descendientes los misioneros llegados vieron los destellos a su alrededor y escribieron a casa es como estar en el cielo atravesaron de noche el desierto en sus carros tirados por bueyes y veían las piedras brillar a la luz de la luna desde casa les contestaron preocuparos por las almas perdidas no importa si el cielo está en la tierra miles de ellos atravesaron las dunas y ninguno reparó en la cantidad de diamantes que había allí arenas móviles que entierran lo que encuentran a su paso el mar de dunas en el desierto del Nami en medio de este árido paisaje una estación de tren los alemanes empezaron a construir las vías en 1905 para el traslado de soldados los pueblos Jerero y Nama se rebelaron contra los colonos y muchos nativos fueron apresados y convertidos en esclavos sólo las vías del tren costaron unas 1500 vidas los trabajadores quitaban constantemente la arena de las vías en 1908 uno de ellos un hombre llamado Zacarías Leuala tropezó con una piedra brillante mientras trabajaba y así estalló la fiebre del diamante Leuala no aprovechó la oportunidad los único al viento del suroeste fuerte y frío que recorre el árido paisaje de aquí los alemanes construían como en su país y le cantaban a la tierra que le habían quitado a los indígenas escrito por los boyscouts alemanes de la región en 1937 el subvestelit aún se considera el himno nacional no oficial de los namibios blancos con 19 años Cristo Vievenga está muy interesado por la historia germano-namibia la línea entre el pasado y el presente pierde nitidez mientras el controvertido subvestelit suena entre las ruinas arco mi kamel dornholz es nuestro país y trozos Sint seiner Vire Die Klöppen, sie sind Wunderzone verbrannt Und scheu sind im Busche die Tiere Und sollte man uns fragen Was hält euch denn hier fest, ja fest Wir könnten nur sagen Wir lieben Südwest La pasión de los alemanes por esta tierra creció aún más con el descubrimiento de los diamantes August Stauch fue uno de los primeros millonarios del diamante Este exrevisor ferroviario poseía la mitad de Coleman's Cup en su época de apogeo Como dijo un visitante Stauch vertió la cosecha de tres días en un tazón esmaltado 500 kilates 125.000 marcos de diamantes en un tazón de sopa con un coste absolutamente ridículo Nandet posee gran parte del territorio Incluido Kolmansko Se han reformado varios edificios desde 1980 Mientras, cada año más de 3.000 personas visitan la ciudad fantasma alemana al sur de Namibia Arenas móviles que entierran lo que encuentran a su paso El mar de dunas en el desierto del Nami En medio de este árido paisaje una estación de tren Los alemanes empezaron a construir las vías en 1905 para el traslado de soldados Los pueblos Herero y Nama se rebelaron contra los colonos y muchos nativos fueron apresados y convertidos en esclavos Solo las vías del tren costaron unas 1.500 vidas Los trabajadores quitaban constantemente la arena de las vías En 1908, uno de ellos un hombre llamado Zacarías Lewala tropezó con una piedra brillante mientras trabajaba y así estalló la fiebre del diamante Lewala no aprovechó la oportunidad Los únicos que se beneficiaron del auge del diamante fueron los blancos Una carta enviada a Alemania describe la fiebre desatada Al principio apenas teníamos que excavar para encontrar las piedras las cogías estaban ahí Aparecieron las tiendas la bandera negra, blanca y roja ondeaba orgullosa Éramos del bando de los buscadores de diamantes Hoy se dirigen a la zona de diamantes restringida que administra NAMDEC La corporación es una empresa conjunta dirigida por el gobierno de Namibia y de BERS la empresa sudafricana que controla el mercado mundial del diamante Sólo determinadas personas como Wiesel pueden entrar en la zona prohibida con la com Minecraft Nah, todown Quite quiere Todさ Todas todo Toda 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 Atraviesan la antigua planta donde se procesaba el diamante, junto a Kolmanskop y se van adentrando en el desierto.